Hombre asesina a mujer y luego se hiere con un disparo en Yabucoa. Un incidente de violencia de género culminó en un asesinato e intento de suicidio a la 1 y 56 de la tarde de ayer, viernes, en la calle Sol, del barrio Aguacate, en Yabucoa. Según la información preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre un incidente de ley 54. Una vez los agentes del distrito se personaron al lugar, encontraron el cuerpo baleado de una mujer, identificada como Caterin Duque, de 44 años. Relacionado a estos hechos, un hombre, identificado como Víctor Santiago, y quien figura como la expareja de Duque, resultó herido de bala en área de la cabeza, tras presuntamente intentar privarse de la vida luego de cometer el crimen. El mismo fue transportado a una institución hospitalaria del área en condición de cuidado. Según se supo, ambos fueron pareja por varios años. Sin embargo, tenían una relación inestable en la que anteriormente ocurrieron otros incidentes violentos. Duque, incluso, llegó a internarse en un hogar para mujeres maltratadas. La policía identificó como Gary Bonilla Santiago, de 32 años, y residente de Calle, al hombre quien murió la noche del jueves tras recibir un balazo en la cabeza, en hechos ocurridos en el kilómetro 80.1 de la carretera 1, en el barrio Naranjo. De acuerdo a la uniformada, Bonilla Santiago poseía expediente criminal de los años 2019 y 2020, por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas. El individuo fue transportado hasta un centro médico, porque supuestamente había sufrido un accidente de tránsito. No obstante, mientras el doctor lo atendía, se percató de que él mismo tenía una herida de bala en la cabeza, lo cual le causó la muerte. La policía dijo que todavía investiga la circunstancia de los hechos. La investigación quedó a cargo de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama y la fiscal de turno. Otro que fue identificado fue el hombre asesinado en Toa Baja. La policía informó sobre el asesinato de un hombre reportado en horas de la tarde del jueves, cerca de un kiosco que ubica en el barrio Palo Seco, en Toa Baja. Según la información preliminar, una llamada al 911 alertó a las autoridades sobre unos disparos. Al llegar al lugar encontraron el cuerpo de Kenneth Díaz Pérez, de 28 años, que presentaba heridas de bala. Díaz Pérez posee expediente criminal del año 2013 por violaciones a la ley de armas. Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, en unión al fiscal de turno, estuvieron en la escena. Mientras que, en Ponce se registró el primer asesinato del año. Los hechos fueron registrados a las 3 y 52 de la mañana de ayer, viernes, en la calle Victoria, esquina calle Molina, en Ponce. Según la información suministrada, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una persona herida de bala en el lugar. Al llegar los agentes, localizaron en el pavimento el cuerpo de un hombre el cual presentaba múltiples heridas de bala en su cuerpo. Al momento se investiga el móvil de los hechos. El oxiso no ha sido identificado. Personal adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales CIC de Ponce, en unión al fiscal de turno, acudieron al lugar para investigar los hechos. Muere conductor tras ser impactado por otro que invadió su carril en el Día de Reyes. Las autoridades identificaron a Francisco Vázquez Alemani, de 28 años, y vecino de Sidra, como la víctima de un accidente fatal reportado durante la madrugada del Día de Reyes, en la carretera PR 172, kilómetro 20.9, frente al supermercado Migente, en Caguas. Según se desprende de la investigación, Ángel Rojas Soto, de 27 años, y vecino de Las Piedras, conducía el vehículo Mitsubishi Eclipse, color gris, del año 2006, cuando invadió el carril contrario. Bajo circunstancias desconocidas se impactó por la parte frontal a un Toyota Corolla, del año 1986, que era manejado por Vázquez Alemani. Este último falleció en la escena, mientras Rojas Soto fue transportado a una institución hospitalaria en condición estable. Además, se le realizó la prueba de alcohol por sangre. El vehículo del perjudicado tenía vencido su marbete desde diciembre del 2022. El agente Vidal Villegas, adscrito a la División de Patrulla Autopistas Caguas en unión al fiscal Gilberto Gierbolini, se hicieron cargo de la pesquisa. Un hombre de 35 años se encuentra en condición de cuidado luego de recibir múltiples heridas con un cuchillo a eso de las 12.37 de la madrugada del viernes, en la calle Cueto, intersección con la carretera PR 123, sector La Playita, en Utuado. Según el reporte de la policía, se recibieron una llamada al cuartel sobre una pelea en el lugar. Al llegar los agentes y los paramédicos de emergencias médicas estatal, encontraron al hombre con varias heridas abiertas en diferentes partes del cuerpo. El perjudicado, quien no ha sido identificado, fue transportado al hospital del área en condición de cuidado. Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado, se hicieron cargo de la investigación. Mujer atropella a gerente de supermercado en Canóvanas. El hombre fue atropellado a eso de las 11.50 de la mañana del jueves, cuando intentaba detener a una mujer que supuestamente se robó la compra. Según el reporte de las autoridades, el gerente del supermercado vio por las cámaras de seguridad que la mujer salió del lugar sin pagar los artículos que llevaba en el carro de compra. El gerente salió con otra empleada a buscar a la mujer y le requirieron el recibo de la compra. La mujer se montó en el auto en reversa a toda prisa e impactó al gerente de la tienda. El hombre recibió asistencia médica en el lugar. El caso fue referido a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, quienes se hicieron cargo de la pesquisa. Se roban motoras de cuartel de la policía en Manatí. Las autoridades informaron sobre tres motoras robadas en horas de la madrugada de este sábado, del cuartel de tránsito de la policía en Manatí, en la carretera PR-670. Según el reporte, desconocidos rompieron el candado y se apropiaron de tres motoras de monte. Honda CRS, modelo 450, color rojo, año 2015. Suzuki RM-125, color amarillo y negra, año 2004 y Kawasaki KX-F450, color verde, año 2012. Agentes de la División de Propiedad del Área de Arecibo investigan.